Música Hola a todos chavales, soy SpaniFogHound y aquí estamos en campaña de operaciones en Battlefield 1 Este evento se llama Sangre y Arena, lo han puesto hoy 13 de febrero Y bueno, el tiempo restante, el tiempo que dan, son 12 días, hasta el 25 de febrero podéis hacerlo Bueno, estamos en Sangre y Arena, como veis estamos dos operaciones Uno es Calipoli y el otro es el Petróleo de los Imperios Ambos os dan Battlepaka diferente, como estáis viendo en Calipoli os dan Battlepaka simple, pero con sorpresita Y en el Petróleo de los Imperios os dan un Battlepaka de operaciones, pero se ve como una masa ahí de pincho, ¿no? Puede ser que esté bastante bien Así que vamos allá chavales, vamos a entrar primero en Calipoli Vamos a hacerlo, hay que acumular 25.000 puntos Y bueno, eso da igual si perdéis o ganáis, la verdad La cosa es ir, jugar y acumular son 25.000 puntos La cosa es ir, jugar y acumular son 25.000 puntos Y bueno, eso es ir, jugar y acumular son 25.000 puntos Y bueno, eso es ir, jugar y acumular son 25.000 puntos Losing is for losers, and that is not an option here This is what I made of, and you will never have a fear When there is no sitting on the throne Let me be the one showing you what I know Down here is not a serial bird I will get up there and make sure I never will return Let me be the shadow of your peace tonight Let me be the superhero in the sight Losing is for losers, and that is not an option here This is what I made of, and you will never have a fear When there is no... A ver... Siiii, por fin chavales, ya está hecho Ya está hecho, hoy me va a hacer pack de operaciones Se inicia campaña de operaciones, se ha reiniciado la campaña de operaciones activa Si, claro, hoy me va a comer para ti Bueno, ahora vamos a ver... Los battle packs, ¿vale? Pancho Villa Bueno, saca Hombre, un puzzle De cuchillo ruso de premio Esto sí que es un premio Y ya está No es más nada Bueno, chavales, esto ha sido el gameplay de la campaña de operaciones de sangre y arena Espero que os haya gustado Y bueno, ya sabéis, bombardeáis vuestro like para apoyar el vídeo Suscribíos para los que seáis nuevos Y para los que queráis seguir viendo más gameplay Muchísimas gracias a todos, gente Hasta la próxima Adiós